El 11 no trae Ninfis Soccer Sub-17 quiere seguir haciendo historia en el torneo nacional Sub-17. El equipo barranqueño disputará el compromiso de vida de la quinta fase de este torneo, organizado por la eFootball. Este año ha venido haciendo un muy buen torneo, una buena temporada. Hemos tratado de ir jugando cada fase, cada partido correspondiente, con la responsabilidad que se necesita. Y bueno, gracias a Dios ha salido bien. Hemos podido ir avanzando, ir imponiendo nuestro estilo. Traine Ninfis enfrentará este sábado a partir de la una de la tarde al Club Deportivo Escuela de Fútbol Diego Pizarro. Es un estilo valiente, atrevido, protagonista y que busca imponerse frente al rival. Ahora, planificados en sexta fase, vamos a tratar de ratificarlo y iniciamos la llave siendo locales, con nuestra gente, con nuestra casa. Y trataremos de ir con el resultado, como normalmente acostumbra ser el equipo. Traine Ninfis está consolidado en su casa, en donde gran parte del éxito de hoy en día lo ha logrado de local. Creo que va a ser un muy buen encuentro, un equipo bastante difícil, un equipo que también tiene buenas capacidades en cuanto al nivel futbolístico y vamos a tratar de contrarrestarlo y sacar el resultado adelante. Este compromiso se jugará en la cancha del Club Infantas. El juego de vuelta será la próxima semana. Este sábado a la una de la tarde, no se pierda la transmisión del partido entre Traine y Fit Soccer versus Club Deportivo Diego Pizarro. Campeonato Nacional Interclubes Categoría Sub-17, en directo por Enlace Televisión. Partido de ida a sexta fase. Patrocina ESA Grupo EPM. Enlace Televisión, más cerca de ti. Patrocina ESA Grupo EPM.